Música Vamos a llevarle la comida a Gribuy Ven bebé Gribuy Dice merci, merci, merci Ven Tu comida Esto todos los días A ver si lo vemos Yo todos los días El pie es tu comidita Gribuy Bello mi gato Ahora voy a Leclerc Vamos a ver si puedo grabar allá Y ustedes pueden conocer el sitio que hicieron Una plaza Como de Sudamérica Entonces vamos a ver Si yo puedo Ojalá pueda grabarles Música 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 ¿Las baterías o no? ¿Esta? ¿Esta? Sí, y grande Y pequeñas Esperen, que no me digan nada Yo siempre me pongo aquí para ese encuentro de estas, negras, pero no hay negras Vamos a ver si encuentro desmaquillaje Este es tan bueno Voy a llevar este Porque siempre llevo uno parecido así pero azul y no lo he encontrado Miren, encontré este Yo siempre llevo este para desfoliar el rostro y las piernas Pero voy a llevar este de coco, ¿eh? Voy a llevarlo Este, mírale Este es el que tú me dices El palmolive Bueno, este es el que me lo recomendaron Bueno, miren lo que voy a hacer Y me estoy arriesgando que me regane Miren a mi rostrilla Con la palmera Con la palmera Aquí están todos los países Ay, China Miren las del Perú Uhhh 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 Eso Bueno, esto fue lo que compramos Y ya vamos a pagar Yo se me lo haré Están todos los que me quedan Y ya vamos a pagar Y ya vamos a pagar Tres 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que tengan un buen apetit. Que tengan un buen día. Aviento.